Hey, hey, baila, hey, hey, danse Comienza la fiesta, comienza la alegría Y todo el mundo está lleno de energía Se llena la fiesta, se enciende la luz Y todo se convierte en una gran alcalabría Hey, hey, baila, hey, hey, goza Hey, hey, baila, hey, hey, goza Dance, dance, baila, dance La expresión de la cultura universal Bailes modernos, dancing antiguo Con el cada país muestra sus gustos Bailes extraños, bailes divertidos Bailes románticos, un poco atrevidos Bailes de moda que solo duran unos días Bailes que siembren, perduran y divierten Para que Carlos se aprende Baila, baila, na sin eza Baila, baila, na sin eza Baila, baila, ni las casas Baila, baila, no sin gozar Que la música se da Baila, baila, baila